Y estamos abocados hoy día acá en presentar algunas mejoras del puesto de salud, la unidad de salud familiar. Específicamente habilitamos un consultorio, hoy día vamos a inaugurar esto con la ayuda de todos los amigos y colaboradores, tanto acá de la comunidad de Barrio San Juan Bautista y también algunos amigos de otras comunidades aledañas. ¿Cuál es la historia de esta infraestructura? Sí, si nos remontamos a la historia del puesto de salud acá en nuestro barrio, realmente habíamos iniciado en el predio de la escuela con algunos espacios que nos cedieron ahí. Empezamos con un puesto de farmacia social y consultorio ambulante, digamos. Después veníamos a construir acá con la ayuda ya de un productor. Se inició una infraestructura, una construcción para que consigamos los profesionales y vengan a instalarse acá. Desde ahí venimos creciendo gracias al apoyo, gran parte realmente de la población, de los productores, amigos, empresarios y vecinos que colaboran para sustentar todo esto. Bueno, nosotros realmente estamos trabajando por la parte de atención primaria a la salud. Yo soy médico, encargada actualmente de la USF de Irala Fernández I, ubicado acá en Cruces Pioneros. Vine como pasante rural. A partir de abril estamos comenzando a trabajar en todo lo que es la parte de promoción y prevención realmente, porque creemos que la base de la salud pública es iniciar con eso. ¿Y qué otros servicios van a estar brindando más adelante? ¿Qué trabajo viene realizando fuera de lo que es la instalación de la USF? Bueno, en realidad estamos cumpliendo todo lo que requiere el ministerio, todo lo que nos pide el ministerio, que es la parte de PAI, que es vacunación, la parte de entrega de leche. Eso es nuestro día a día. Consultas diarias y planificación familiar. En cuanto a lo que es salida extramural, estamos cubriendo todas las comunidades que nos pertenecen, ¿verdad? Y realmente estamos llegando ahora, logramos llegar a cuatro comunidades realmente así. Y en síntesis a lo que pertenece Irala Fernández I, tenemos 12 comunidades. Realizando algunas mejoras en esta USF de Cruces Pioneros, es un aporte de la comunidad, es un empoderamiento que ha tenido la comunidad de San Juan Bautista, conjuntamente con las fuerzas vivas, aquí vecinos, personas de bien que han hecho donaciones de materiales importantes para que hoy se pueda realizar esta inauguración de las mejoras. En realidad, este es un tinglado hecho por el municipio en el periodo anterior y que próximamente quedaba en ser terminada, ¿verdad? Y bueno, eso ha quedado en el gobierno anterior así. Nosotros en realidad, el año pasado también tuvimos un evento aquí del techo que ha sido volado por el viento fuerte, por un temporal que ha azotado. Y tuvimos que realizar una inversión de cerca de 30 millones en poder renovar todo lo que es el techo, realizar también algunas mejoras en lo que es la USF. Y bueno, hoy celebramos un poco este trabajo hecho por la comunidad que viene a fortalecer el sistema de salud que se tiene aquí en el barrio y que es parte componente de lo que es el Centro de Salud de Teniente Irala Fernández. FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.